Hola, soy Yolanda Ortiz, nací en Jaén y vivo en Jaén y llevo dedicándome desde hace años a la docencia y a la investigación en distintas universidades andaluzas, como la de Jaén, la de Almería, la de Granada y actualmente trabajo en la Universidad de Malaga. Y además, soy escritora. Si tuviera que resumir qué me impulsa a escribir, creo que me quedaría con dos motores esenciales. Por un lado, la incertidumbre. Y me explico. Porque la incertidumbre me lleva a buscar en el poema un espacio para preguntarme la realidad, para buscarle grietas, para ensancharla, para crear posibilidades. Y luego, por otro lado, el otro motor sería lo que yo llamaría como atracción erótica. La atracción erótica que en mí produce la palabra. La palabra como objeto artístico. Su materialidad, su sonido, su música, su capacidad de generar un tejido. ¿En quién admiro esa palabra poética? ¿En qué autora? ¿En qué poeta? La lista sería muy larga, pero voy a elegir tres. En primer lugar, Sharon Hall. Por su palabra poética brutal y descarnada, para nombrar las zonas más frágiles, más vulnerables del ser humano. A ver, la segunda autora, poeta sería Chantal Maillard. Porque tiene una poesía de raíz filosófica, una poesía del conocimiento, de la indagación, pero que no es una poesía robusta, sólida y llena de certeza, sino todo lo contrario. Me parece que es una poesía del tanteo, que está plagada de silencio, de hueco. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Y luego, en tercer lugar, voy a citar a Olaya Castro. Porque creo que su poesía combina muy bien lograr construir un tejido musical perfecto, que a la vez señala, de una forma lúcida y corrosiva, espacio de la realidad, de la realidad sociopolítica que nos rodea, que a mí me interesa. Como la posición de la mujer, la construcción, los vínculos que se establecen. Esto respecto a la autora. Si tengo que hablar de mi relación, la relación que se establece entre mi trabajo como docente e investigadora y mi labor como creadora, la verdad es que, como mi trabajo como docente siempre gira en torno a la palabra, bien desde el punto de vista de la lengua, bien desde el punto de vista de la literatura, bien desde la especialidad de la filología, bien desde el ámbito de la didáctica, eso provoca que realmente uno y otro espacio no estén tan alejados. Y que, al final, casi siempre uno acabe alimentando al otro y el otro acabe alimentando al uno. Hay una retroalimentación en esos dos ámbitos de mi vida. Además, a mí me ocurre una cosa muy curiosa y es que cuando estoy sumergida en un trabajo de investigación de nivel crítico y teórico de una manera muy excesiva, pues hay como algo que explota en mí, una necesidad así pendular y me aparece la necesidad creativa, quizá como una válvula de escape ante la teoría y la crítica. Entonces, hace que se combinen bastante bien. No obstante, obviamente, el tiempo de la vida es limitado y el tiempo que uno dedica a lo que le da de comer, a su trabajo, pues es un tiempo que se le resta a la escritura. Pero quizá el hecho de haber sido profesora sustituta interina hasta hoy y eso me hace una profesora intermitente, pues me ha permitido escribir algunos libros de poesía. Esos libros de poesía son... El primero fue El cordón umbilical, que publicó la Diputación de Jaén. Después lo reeditó la editorial Baile del Sol, muchos años después. El segundo sería El miedo detrás, que fue una edición limitada, solo 25 ejemplares, es un libro de artista que realiza el poeta y pintor Gabriel Viñals. El tercer libro es Manotazo al aire, Manotazo al aire lo publica la editorial Baile del Sol. Y luego el último es Tierra de Malva, que primero lo publica el Ayuntamiento de Vélez Málaga a través de un premio y un tiempo después lo vuelve a editar, la editorial Piedra, Papel, Libro, pero con una edición aumentada, podríamos decir, con algunos poemas más. Vale, lo que voy a hacer es leer un poema de Tierra de Malva en esa edición aumentada y quizás después un inidito. Desde hace días nos ronda la muerte. Su proximidad nos ciñe, la piel y el pelo, la voz y el gesto, todo, lo mirado, como si se nos hubiera metido en los ojos, como si lo hubiera manchado. La muerte, su merodeo indecente, nos coloca en el llanto, en la espera, en el centro de un día interminable que no sabe, que no puede pronunciar mañana, mañana, mi amor, mañana. La muerte cambia la piel del tiempo y yo juro no volver a sostener lo vivo. Bueno, y ese inédito estaría aquí. Voy a leer el poema inédito y con él me despido. Hija, después de tanta risa, viene el llanto. Así soltaba mamá la sombra sobre cada minuto de alegría. Así crecimos, viéndole los dedos largo a la desgracia, sintiendo su caricia detrás de nuestra luz, como un escalofrío impreso desde entonces en todos nuestros gestos. Muchas gracias.